¡Suscríbete al canal! Que la doña está vendiendo, si no les gusta, pues pueden ir comprando Cuando le hablas de su tía, güey, la neta no me jodas Que no ves que la tía de este güey rosa Yo soy mejor mi broda, o yo te traje mantecadas para tan poca cosa Ey, no me hables de eso que ni imaginas Que por lo que veo de la tía rosa a ti te gustan las de harina No lo entiendes y la verdad no me importa ¿Quieres un postre? Pues yo vine a darte tortas Vamos a hablar de los postres, güey, neta lo aseguro Que para ganarme el vexo estás muy puto Al chile me trabé Pero es que le hace falta un bigote a ese señor culo Y eso que postre es Neta no lo podría entender Yo hice un pie muy chingón, pana Porque me hice un pie con Nueva York La gran manzana Eres de los pendejos que quieren hacer pie de queso con queso Oaxaca Al chile, carnal Por eso no me ganas Y si hablamos de postres, León se queda atrás por vallas ¿Sabes por qué? Porque en mi tierra se hace la mermelada La neta no es cierto Y eso sabes que te incomoda Si bien sabes que el mercado de fresas ya se lo llevó Zamora ¿Y me quieres hablar de eso? Ese güey está bien pendejo Él fue al distro y dijo ¿Me da un pie de queso con queso? ¡Sí! ¡Vamos, un abrazo para ambos! Son bien hojaldas ¡Oh, sí! Ok, siguiente round Cuánto por cuatro, cuatro vueltas libre A ver, dame Un aplauso para él ¿Sabes? Esos, esos, esos Sí se la saben que digo Aquí hay un pato que se llama Panadero y son fácil ¡A mí! Pon ese beat ¡Au! ¡La mano arriba! ¿Libre, verdad? ¡Libre! No, quiten el pie ¡La mano arriba! Y la revienta en tres, dos, uno ¡Tiempo! ¿Haces ligas? ¿Eres como que bueno? ¿Trajiste al verso abstracto? Nah, puro pedo ¿Entienden de este güey que es puro relleno? Se siente Matt Hardy En la vida real nunca va a traer a Venom Perdón, güey Eso no me pasa Voy a traer a Venom Batallas del desierto y a tu casa Pero si te duele, camarada Al rato que termine la ronda del pecho Yo te saco la estaca No, te duele y te duele Y solo vas a poner excusas Que hoy no te salvas Porque no hubo ruleta rusa ¿Y en serio? ¿Eso quieres hablarlo? ¿Vas a traer batallas del desierto Cuando me llamo Carlos? Cuando te llamas Carlos ¿Cómo ven? ¿A quién diría? Igual que tu final Final, final Es de supremacía que no se dan Pero al final eso yo lo entiendo No me hables de ligas ficticias Y te codeas con el CEO Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo Que es muy malo Al menos yo gané una regional Que tú perdiste en octavos ¿Me criticas por eso? Se ve que es mi chavo Si se aplazó ¿Por qué lo estabas intentando? Yo no lo estaba intentando Es más, la dejé fluir Estaba cotorreando en aguas Pisteando con el artil Y tú me hablas de eso ¿Cómo ven? Si CEO ya te dio el contrato De un mes Última vuelta Te dio el contrato De un mes Luego me lo da otra vez Porque se da cuenta Que tengo nivel Lo que tú dices está mal Bueno, él trajo ahora La próxima internacional La próxima internacional, güey Eso está muy bien Y al final de cuentas No me puedes ganar con fluidez De eso eras bueno Pero dime ¿Qué te crees? Hoy en día eres el nuevo hijo de Lumpet ¡Tiempo! Un aplauso para ambos Un aplauso, hermanitos A un peleduela A un peleduela Ya pensaron de arrientes ¿Están listos jueces? No Veredicto de los jueces Tres, dos, uno ¡Gana de Exo One! ¡Un aplauso para el buen!